El nombre mío es Fabra Andrés Agudelo, estamos en Jardín Antioquia, aquí en la estampación que estoy empezando aquí en Jardín. La mesa debe tener una goma para que la prenda no se mueva, o sea, quede adherida, eso se llama una pega adhesiva, que es especial para lo que es las prendas de cada estampación. Eso se llama una plancha donde está grabado lo que voy a tirar. Esto es como magia. Aquí está la pintura, esto se llama plastisol, plastisol espejo, o sea, que es un transparente. Esos son colores novedosos, pues, de... Y esto son técnicas, pues, porque esto es un color neutro. O sea, no es ni blanco, nada, es un color transparente, que va a ver cómo va a quedar acá. Esto es un raque, que es con lo que voy a... Es como la brocha en el pintor. Mira que esto, como le digo yo, es como magia. Ahí ya no aprendas nada. Sí se ve. Perdida, yo ya la seco. Este es un secador industrial con que hay que secar el plastisol, porque el plastisol es plástico derretido. ¿De pronto dañó alguna vez cuando está empezando? ¡Uh! O sea, uno con esto quema muy fácil las premios. Esto maneja una temperatura de 200, de 150 grados. Entonces, sí daños en la estampación. Imaginen que esto es tan delicado que un daño lo puede quebrar a usted. A usted le mandan, por ejemplo, 200 de estas y usted las estampa mal o quedan malas. Y un buzo de estos, al por mayor, vale por ahí 35 mil pesos. Entonces, si usted daña 200, ¿cuánto le toca pegar? Se va uno... Por ejemplo, hay empresas que han quebrado por eso, por los mismos trabajadores que... O sea, hay trabajadores que no saben y dañan. Por ejemplo, en esto hay que tener experiencia. Usted está empezando, por eso va empezando a lavar planchas, a secar. Uno les explica, vea, esto es así, hay que muevelo así porque si usted lo deja quieto, se quema. Entonces, es muy delicado en ese sentido. La estampación es muy delicada. ¿Qué, don Gonzalo? Hola. Yo empecé de ayudante, ¿sí me entiendes? O sea, yo terminé un empleo en una parte porque no podía de la columna, entonces me dijeron pues que camellar una cosa más suave. Entonces, un amigo mío me llevó a trabajar una estampación muy grande, o sea, una maquila. Y yo empecé a lavar marcos, o sea, a lavar los marcos que uno... Uno coge un marco. Bueno, vá, láveme este marquito. Y así empecé. Pero siempre mirando, mirando el día de ahí al que estaba trabajando. Para yo, pues, ¿cómo me va a quedar yo aquí lavando marcos o organizando prendas? No. Y así pues empecé yo. Y bueno, de ahí al tiempo fui cogiendo una plancha. Le decía al man, ahí, ven, suéltame la planchita a ver para yo, para yo no, porque a uno a veces le tocaba secar y todo el día. Ahí empecé yo pues a meterme con eso. Y como a mí me gusta el dibujo y todo eso, o sea, eso venía como muy acorde a todo. O sea, lo que yo... A mí me gustaba el dibujo, el diseño. Y así fue que empecé a arrancar. Y me dio muy bien. O sea, cuando uno tiene malicia en las cosas, pues, va echando como para adelante. Entonces, así fue como el inicio mío. Empecé, pues, y ahí me fueron subiendo de nivel. O sea, si usted es estampador, en las estampaciones hay varios procesos. Lo que es la grabación, que es aparte. O sea, hay un trabajador para grabar. El diseñador gráfico, va aparte, sí o no. El estampador, es otra cosa. El colorista, porque usted aquí tiene que hacer colores. O sea, ahí, pues, hay una... Ve, yo quiero este colorcito azul que me salga con este cuello. Entonces, el colorista va a empezar a... También, o sea, todas las ramas de la estampación las aprendí. Entonces, ahí fue donde ya más... Empecé, pues, como ya a... A desempeñarme mejor en eso. Entonces, de ahí, después de ser un buen estampador, Me propuso una señora que si quería, pues, a manejarle un tallercito que ella tenía. Yo no... ¿Y usted sabe grabar? Yo sí, yo sé grabar, porque yo miraba mucho. O sea, y preguntó. El que no pregunta, no aprende. Y yo preguntaba a él, Ven, ¿cómo se hace esto? Porque hay gente que es muy egoísta. Ah, vea, esto hacía así. O cuando no me decían, yo miraba. Y así empecé. O sea, arranqué, me arriesgué. La señora me dijo, Favre, si quiere. Arranqué, pues, vamos. Y usted me ayuda, pues, a... Yo no, hágale, vamos. Me fui con la esposa mía, que era mi novia. Y empezamos así. O sea, yo empecé a manejar un taller. O sea, a manejarlo. A grabar. A tener, pues, ideas. Ve, mejor esto así. O metámosle este diseño a esto. Así, pues, fue mi... Que ya empecé, pues, a... A escalar más. Ahí empecé para otra empresa más grande. A manejar más personal. O hasta hacer como más importante. Que eso pasaron como cinco años. Para poder, pues, de ir escalando. Cinco años. Ya a los cinco años ya era supervisor. Ya era una persona, pues, que ya sabía mucho de estampación. O sea, ya... Entonces me decían, Favre, ¿usted por qué no monta un taller? O sea, el suyo. Yo, men... Yo creo que el tiempo lo dirá. Vamos a ver. O sea, yo no me puedo apresurar porque a veces monta uno una cosa y no está bien preparado. Y eso es para uno quebrarse. Entonces ahí fue donde yo empecé, pues, a... Ya cogí ya la estampación, ya de cuenta mía. Empecé en una mesita como esta. Empecé... O sea, empecé pobre. Y como yo... Yo había trabajado para muchas empresas. Entonces los clientes me conocían. Como era yo. O sea, como es el trabajo mío. Porque uno en eso, la calidad, ante todo. Si usted tiene buena calidad y buena imagen Por lo que es la moda de la estampación, a usted le va bien. Y aquí sale para esa máquina. Se llama sublimadora. Que es donde fija... Donde ya fija la prenda. Cuando usted ya la vaya a lavar, eso no se cae. ¿Por qué? Porque ya está... Ya está fija en la prenda. Y ahí ya le muestro así. Esto con esto es demoradito. Pero hay otro aparato más grande que seca más rápido. Uno sí siente... Porque si me entiendo, uno enseñaba a ganarse un sueldo. Y un sueldo... Pues, porque yo ya ganaba buen billete. O sea, buena plata. Como ya era supervisor. Sino que me propusieron un mando. Me propuso un negocio. Me dice, Favar, ve. Era un celador. Me dice, Favar, yo tengo unas cositas de estampación. De un amigo mío, pues, que lo había como tumbado. Y si quiere que me llamamos. Usted tiene sus clientes. Véngase. Y yo ya tenía clientecitos. Ah, me fui. Como le digo, en una mesita así. Una mesita. Y no había ni este aparato. Empezamos, fue... Sin nada. Ven. Empezamos. Bueno, así yo empecé... Lo primero que hay que hacer es muestras. Pues, sacar mostrarios. ¿Me entiendes? Para que la gente vea. Empecé y... Empecé como arrancando bien. Me conseguí un socio de unas pijamas. Cosas baratas. Porque en estampación hay cosas muy... O sea, que son muy mal pagas. Pero son cantidad. Entonces ahí empecé. Empecé. Empecé a conectarme. A los tres meses ya tenía siete trabajadores. O sea, a los tres meses de estar camellando en la mesa. Ya empecé yo a... A levantar rancho. O sea... A tener como más confianza. Y a... Y a que la estampación... Pues, si me entiendes. Ya... Ya estaba... Me estaba como... Ya estaba... Ya estaba empezando a... A... A levantar rancho. Bueno. Listo. Empezamos. Ya... Empezó ya a ampliarse... Tenía yo que ampliar... La mesa. Porque si me entiendes. Ya... Ya era más gente. Ya ya empezaron a llegar los clientes. Los... Los que yo les trabajaba a otros. Pues, a ver. Monté un tallercito por allá. Vamos a visitarlo. Ah, vamos. Como... Si me entiendes. La calidad. Lo que uno haga bien. Ya ahí donde empecé. La gente me fue a buscar. Ya tenía como cinco clientes. Ya en... Por ahí para... Siete, ocho meses. Ya tenía una planta grande. ¿Me entiendes? Ya estaba yo ya... Ya parado. O sea... Ya bien. Listo. Ahí duré como... Dos años. En las... Pues... Trabajando. Que ahí fue cuando me propusieron una... Un negocio. Una marca. Que yo le trabajaba pues a una marca exclusiva. Entonces... Ahí fue donde yo pues decidí ya pues trabajar. Porque yo trabajaba con un socio. O sea... Uno para empezar a veces algo. Alguien le tiene que... Que dar la mano a uno. Para uno poder ser... Entonces ya cuando ya pues ya yo estaba bien. Ya empecé. Me propusieron en el negocio. De... De trabajar para una marca propia. Entonces me dijeron. Si quiere. Deja al compañero allá. Y se viene a trabajar con nosotros. Y... Y hacemos negocio. Montamos otra empresa. Y nosotros le prestamos para que usted monte. Y con... Con el trabajo que nos haga. Le pagamos. O sea... Nos paga usted para que ese. Y listo. Dicho y hecho. Yo dije al man. Le dejé pues la empresa otra allá. Y empecé con estos manos. Con uno... En el centro. Ya con una... En el hueco. Con una marca muy grande. A trabajar esto. Lo que es camiseta. Pues camiseta. Pues camiseta. O sea... Y todo eso viene... O sea... Son ideas mías. A mí me gusta sacarlas así. Por eso es que yo en Medellín tenía tan buena... O sea... Tan buena fama. Porque yo soy muy creativo para la... Para lo que es en la estampación. Que aquí... Aquí lleva estas rayas. Aquí va otro fondeo. En las mangas lleva estampado. Entonces son cositas que... Que marcan la diferencia. Vea. Van combinadas. Aquí atrás va negra. Delante va gris. A montar. A montar otra vez. ¿Se puede llevar al taller? ¿Cómo es el taller? Monté. Empecé a montar otra vez. El taller. Pero ya con plata. ¿Sí me entiende? Usted compra una mesa mejor. Usted compra mejores aparatos. Entonces... Bueno y arranqué. En un año. En un año. Ya tenía un... Yo ya tenía un taller... Taller grande. O sea... ¿Sí me entiende? Con muchas personas. por ahí 25, 30, temporadas grandes 40, día y noche, entonces ahí fue donde yo empecé a ya tener un nivel alto en la estampación. Yo me vine pues porque, o sea, terminé después de cuatro años de estar con la marca grande, yo termino relaciones con ellos, porque yo después de tener este taller, de tener la empresa tenía otro tallercito aparte donde le trabajaba a otras marquitas, entonces se enojaron y todo eso, entonces les vendí a ellos, entonces decidí, yo tenía hasta una discoteca aquí pues en Jardín, yo no pues, ah, soy como cansado de la estampación, no me tanto dobleo porque a mí me fue pues muy bien, pero me tocaba trabajar como mula, si me entiendes, o sea, de sol a sol, si usted levantase a las 6 de la mañana a ir, y no saber a qué hora llega la casa, o sea, y usted sabe que manejar, o sea, en la estampación hay un gremio muy pesado en Medellín, o sea, que son muy, o sea, gente muy dura para manejar, bueno, lo que yo hice pues, me voy para Jardín a trabajar en la discoteca y paro, paro la estampación, la paro por ahí un año o año y medio, pasó el año y medio y quise volver otra vez, yo había guardado unas partes del negocio que tenía, yo no, le dije a la señora mía, no, volvamos a arrancar, voy a volver a arrancar, yo me conozco, si me entiendes, yo me conozco en lo mío, pues, posible pues que no, y ahí estamos otra vez, arrancando, o sea, empezando desde, como empecé hace 9 años, empezar desde el principio, que tenía pues, que tengo esos aparaticos, pero estoy volviendo a arrancar, porque los clientes, hay que volver a coger clientes, y más en el suroeste, en un pueblo, que tiene uno como menos posibilidades, pero el hecho es que aquí me dé a conocer y aquí están muy cerquita, hay varios pueblos que uno puede promocionar, me estoy metiendo con los colegios, haciéndole lo de las promociones, chompas, o sea, entonces, ahí me estoy ya, como, pues, estoy volviendo a arrancar, que en este, tuve que necesitar, pues, un compañero, para que me ayudara, porque si me entiendes, yo que, pues, volver a empezar, como usted, tener una empresa, cerrarla o quebrar y volver y arranque, entonces, eso me pasó a mí, y en este momento aquí en Jardín, lo que quiero es, o sea, volver a empezar y a generar empleo, aquí yo, yo tengo, pues, la experiencia de hacer lo que, lo que quiera, o sea, camisas grandes, chompas, o sea, busos, chaquetas, para cheo, para, para empresas, yo también trabajo con todo eso, entonces, tengo mucha, la experiencia en todo lo que es de estampación, que usted puede, no, pues, usted hace eso aquí, o sea, no creen, la gente a veces no cree que yo hago eso aquí, porque son cosas que en Medellín, y valen plata, un estampado, le voy a poner, pues, aquí un ejemplo, un estampado así como esto, ¿entiendes? vean, que son, eso son, eso son técnicas de estampación, estos degradados, y, 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 y la estampación maneja muchas técnicas, que, por ejemplo, un estampado de estos es muy caro en Medellín, usted para ir a que, ay, vean, necesito una secretica que me haga, si a usted no le trabajan una, no, a usted le trabajan 50, 60, 70, 100, 200 mil, aquí vamos a tener una, o sea, una, una cosa distinta en jardín, que yo puedo trabajar, o sea, hacer cosas exclusivas, como cosas que, pues, por ejemplo, fondeos así, son muy difíciles, o sea, son, son cosas muy caras de, en una estampación en Medellín, o sea, cosas que, que en realidad la gente, pues, ve, no, pues, eso como lo hacen, eso tan, o sea, eso tan grande, y tanto, tan fondeado, necesitan unas máquinas muy especiales, no, aquí en jardín, las vamos a hacer. Lo más importante en lo que es la estampación, es que usted se va a colocar una camiseta y no se le caiga el estampado, y me entienden que usted, no, aquí, pues, pues, yo con la experiencia que tengo, lo que es la materia prima es de Medellín, de una empresa muy conocida, que es Sumiprin, o Mechiz, hay varias en Medellín, pero yo más que todo compro en Sumiprin. Que ahí es donde, pues, le doy al cliente, o sea, como que la seguridad que usted va a llevar es una prenda, no que usted va a ir a combate, porque hay prendas de combate que usted compra, y al otro día ya están arrugados, o ya se le está cayendo, no, aquí, o sea, la calidad es lo primordial en la estampación, y yo manejo muy buena calidad, o sea, en la parte de los insumos, excelente, yo no, pues, no compro cosas, pues, de baja calidad, porque ahí es donde uno pierde, o sea, pierde, usted saca una cosa mala, o sea, usted saca una cosa bonita, y al otro día, o lo alaban, y ve, miren, es que me pasó esto, ya, usted ya perdió, pues, su calidad. Sí, sí, la alcanza, eso es un transparente, miren, que queda como un tono a tono, sí, aquí las prendas mías, o sea, lo que nosotros estamos haciendo, hay un almacéncito que me está, pues, o sea, yo llevo, y el, aquí se llama mi pieza, que es otro man que está empezando, que tiene restaurante, y tiene su almacén, allá me muestra, o acá yo les vendo, pues, lo que necesito, que el pensado mío más adelante es, acá mismo montar, o sea, tener la exhibición, pues, la exhibición del bus, o de las camisetas que voy a hacer, y voy a sacar otra, para que vean cómo le, vea, por ejemplo, mire, que cuando uno empieza, tiene poquitos marquitos, ¿sí me entiende? Pocos marcos, pero uno ya, ya esto se va, esto empieza a ampliarse, o sea, todo esto empieza, porque como uno tiene que, por ejemplo, esto, ya, esto ya no lo necesito más, ¿qué tendría que hacer? Volver a hacerlo, sacar esta seda, volver a forrar, entonces uno va guardando esto, para hacer otros diseños, ¿y usted mismo los hace? Sí, todo, si yo hago hasta los marcos, o sea, yo aquí tengo la madera, para hacer los marcos, yo mismo grabo, forro, o sea, es en la, o sea, el que tenga una estampación, tiene que saber todo, porque si usted no sabe nada, ahí no hay nada, o sea, si usted no, ah, yo no me voy a hacer estampar, pero entonces, ¿quién me va a grabar? ¿o quién me va a hacer un color? porque no solamente es plastisol, es textil, el textil es este, o sea, estampados que son a base de agua, que son más, o sea, son textiles, mire que en la estampación hay varios procesos, varios, la sublimación, tiene que haber un trabajador, para que esté sublimando, fuera de estas, de estas, hay unas termofijadoras, que son grandísimas, con bandas transportadoras, que usted pone la prenda aquí, y otro la recibe allá, o sea, que para eso también hay otro, lo otro, el diseño gráfico, o sea, un sueldo de un diseñador gráfico, es por ahí de millón cuatrocientos, mensuales, y uno a veces los utiliza a medio tiempo, por ejemplo, ah, que quieren esto en una camiseta, si o no, mire que es como todo bacano, pues, yo voy y le digo al diseñador, ve, mostrame avioneticas, o algo así, como diseño, entonces el mando mismo está en el computador, también en esto, para eso hay un diseño, hay un programa que llama Corel, entonces, hay que, tienen que saber manejar el Corel, sacar una cosita de estas, o sea, esto, esto es un diseñador, a uno le cobra 16, 20, 12, si me entiende, y mire lo que es, lo más caro de la estampación, es el diseño gráfico, que es como lo más, o sea, para uno, tener un diseñador, o sea, el diseñador tiene que ser alguien estudiado, se tiene que estudiar diseño gráfico, para poder, entonces, esto es como lo más caro de la estampación, el diseño, que esto también lo hago, o sea, lo que, lo de Hernán y yo, pues, Hernán, una persona, pues, que aquí en un jardín, es, pues, muy importante, porque tiene, pues, su empresa, pues, entonces, lo que le dije yo a él, pues, que, que nos uniéramos, o sea, que, que como, usted le gustaría tener su marca propia, si me entiende, hagamos unas chompas, unos buzos, y usted los va vistiendo, si me entiende, para que, o sea, para que me ayude, porque yo necesito empezar, entonces, entre Hernán y yo, hacemos una, una buena sociedad, no entiende, él y yo, pues, somos muy buenos amigos, excelente, pues, en, 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 en todo lo, pues, en todo lo que hemos estado, entonces, le dije yo a él, si quiere, sucese conmigo, para sacar una marca de chompas, de camisetas, me dijo, hágale, hagámosle, hagámosle, que ahí caminamos, y en esas estamos, ya hemos sacado, yo ya estoy empezando en colecciones, si me entiende, porque, Pablo tiene que sacar colecciones, yo tengo, ya he sacado dos colecciones de, de chompas, con Hernán, entonces, ahí vamos, vamos para la tercera colección, y él, pues, yo creo, pues, que en el momento nosotros, vamos a, a crecer, o sea, lo mío es, es crecer, o sea, que los, que, vamos a, a ver como le dijera yo, a marcar una diferencia aquí en Jardín, porque Jardín es una, es un pueblo de progreso, si me entiende, usted ve aquí que hay, cosas muy, pues, hay gente que ha progresado mucho en la empresa, eso es lo que queremos nosotros, entre Hernán y yo, sacar una buena marca de, de chompas y camisetas, que, que la gente diga, eh, pero eso lo hacen en Jardín, y acá con el tema de la, de la ropa y todo, yo conocí el amigo Faber, por ahí en, en la discoteca, y, yo algún día quise tener, mi propia marca de ropa, o algo así, yo trabajé en Leoniza también, yo trabajé en Leoniza casi, cinco años, me tocaba la parte de los pre-dormados, y estando allá, un día pensé, yo, ay, qué rico uno tener su propia ropa de marca, o algo así, o aprender a diseñar, aprender a estampar, o algo, y pues, vi con el que era, conocí a Faber, es un diseñador, estampador de Medellín, me pareció muy bacano, porque la mayoría ropa que yo le he visto a él, o se puede decir que toda, es ropa que él mismo ha hecho, las chaquetas, las camisetas, muchas cosas, todos los estampados, y nos asociamos un día, compramos telas, y él camella, él pone todo el arte y todo, y yo le ayudo también en la parte de mercadeo y todo, yo me llevo mis chompas, me gusta exhibirlas, modelar las chompas también, porque uno es el modelo de su propia marca también, aprovecho el espacio de dulces del jardín, para mostrar las chompas también, vamos a poner un local también, cuando menos piense, bien organizado, todo bien surtido, donde usted pueda venir y escoger su propia ropa, o decir qué tipo de marca quiere, qué tipo de tela quiere también, todo, todo se podía hacer, yo le doy gracias a Jafar también, pues haberlo conocido y todo, porque nos entendemos, somos para las que sea, y somos guerreros. Bienvenidos, primero que todo, aquí, pues a la estampación, y Hernán y yo, o sea, lo que les brindo, pues, la calidad que necesitan, los invito aquí, pues aquí al taller, a Jardín, para que conozcan la estampación, y a la hora, pues, estamos a la hora, para lo que necesiten, aquí estamos en la calle Guayaquil, o sea, en la calle del comercio de Jardín, donde está puesto el comercio, el teléfono de acá, es 320-756-1711, aquí, lo que necesiten, o sea, lo que necesiten, dotación, o sea, estamos a la orden, en lo que es de estampación, y confesión, porque aquí vamos a hacer, es maquilar, o sea, yo no tengo confesión, pero yo corto, o sea, yo, yo, nosotros aquí, moldeamos, hacemos el molde, cortamos, estampamos, y mandamos, a un tercero, que es la confesión, o sea, que aquí estamos haciendo todo, estamos maquilando, una, una prenda completa, entonces, a la orden, para lo que necesiten, no, o sea, los precios aquí, porque si se me entiende, hay precios muy altos, no, aquí se maneja, un buen precio, o sea, no que, que porque, yo estoy aquí, voy a abusar, antes, lo importante para mí, es trabajar con un buen costo, ¿para qué? para que la gente, pues, venga y se amañe, y conozca la calidad de la estampación, aquí se van a fusionar varios colores, otra marca de estampación, o sea, aquí hay varias marcas, pero la más, el Zunifri, que es la que maneja mejor calidad, o sea, la más antigua, en lo que es estampación, ¿es el peso de ustedes? Sí, yo, no, 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 como yo tengo, o sea, conocidos en la estampación, y todas las hermanas de ellas, trabajan en estampación, entonces, llamamos, ven, sí, me hacen favor, y me mandan, y me llegan aquí, o sea, aquí me mandan, me comiendo, así, poco, y eso es, cari, y eso que estoy cortando, eso que se afecta. ¡Buen! 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 Porque ya los colores se me van fusionando todos, entonces ya se vuelve una... ya no quedan bonitos. Entonces... La jafa, lo que quiero para el negocio mío, háganle hermano lo que necesite. Por ejemplo, usted tiene una cafetería, ah, que yo quiero que mi cafetería lleve el logo aquí, es bacano, y mis trabajadores el nombre. Se le hace, como usted quiera. Como... ah, al menos que yo quiera una chaquetica... Ve, yo la vi, yo la vi, le tomo una foto y me la traigo, yo se la hago. Si quiere esa chaqueta así con el mismo estampado, yo se la hago. O, ah, que yo es que yo tengo un estampado. Por ejemplo, hay unos hichas de Nacional. Para ver, queremos un buzo que venga aquí hasta arriba y que suda el cierre aquí y que lleve aquí el Escudo Nacional y por detrás el nombre... Se les hace. O sea, lo que quieran hacer. En la estampación, lo que esté a nivel mío. Se puede decir que todo lo que se hace se vende. Uno tiene muchos amigos, entonces uno les ofrece, ve, chaquetica, chompas a 50, 60, 90 mil pesos. Todo se vende. Entre los mismos amigos las vendemos. Tenemos por ahí también unas encargadas que son para la tienda del parapente. Van a ser exclusivas, van a traer parapentes, estampados, todo bien elegante, chompas. Y ahí vamos haciéndole. Por aquí, bienvenidos, sea en la parte de acá de textil o sea en la parte de los dulces o en gastronomía. Bienvenidos por acá.